Prefectura Naval inicia con los controles de seguridad en las playas de encarnación. Efectivamente nosotros hemos iniciado el apoyo al operativo Verano Itapúa. Estamos aquí con personal de la Armada Paraguaya, Prefectura General Naval, haciendo la cobertura de seguridad a esta playa. Generalmente vamos a estar aquí todos los fines de semana y a pedido de parte también del encargado estaríamos los días entre semana de acuerdo a la concurrencia en las playas. Los controles ya iniciaron desde el fin de semana pasado y tenemos previsto extendernos hasta fin de la temporada. Bien, ¿cuántos uniformados por fines de semana? Nosotros tenemos empeñados en esta playa específicamente 15 personales y más medios fluviales que consisten en deslizadoras y motosquí para garantizar la seguridad de los bañistas. En esta playa tenemos esa cantidad que te mencioné, también en otras playas tenemos también personales y medios asignados para la misma tarea. Es así, normalmente nosotros implementamos este sistema de apoyo a las playas en la época de temporada alta de verano, justamente para que el turista, el que venga a disfrutar de estas hermosas playas, que tengan la garantía de que van a estar custodiados por un lado y también brindándoles la seguridad para que puedan estar disfrutando de las maravillas que tenemos aquí. Comandante, ¿cómo sería el sistema de trabajo? El sistema de trabajo son por grupos que tenemos asignados aquí dentro de la caseta de control nuestro y tenemos asignados, por ejemplo, personal que está haciendo una recorrida terrestre, recorrida fluvial. Tenemos nadadores de combate que están haciendo también el apoyo a los guardavidas que está poniendo la municipalidad para que en caso necesario también podamos estar brindando el socorro respectivo ante alguna eventualidad. Cabe mencionar que la Prefectura Naval Zona Itapúa cuenta con su oficina en inmediaciones de la gerencia de la playa San José para la asistencia correspondiente de los visitantes.